Este fue el preciso momento en que la ahora campeona mundial, Kimberly García, ganó este viernes la prueba de 35 kilómetros en marcha en el Mundial de Atletismo en Oregon, Estados Unidos. Con un tiempo de 2 horas, 39 minutos y 16 segundos, la atleta de 28 años se apoderó de la prueba dejando atrás a la polaca Catarsina Cieblo. De esta manera, la atleta huancaína se proclamó la primera campeona de la historia en 35 kilómetros marcha, una distancia que se estrenó en este mundial. La marchista peruana batió su marca personal, además de los récords nacionales y sudamericanos. Pero esta no ha sido su única victoria en el Mundial de Atletismo, de Oregon, ya que hace solo una semana también sumó una medalla de oro en los 20 kilómetros marcha, logrando un tiempo de 1 hora, 26 minutos y 58 segundos. Récord nacional. Es mi primera medalla mundial que tengo de atletismo, así que el camino ha sido duro, hemos trabajado muy duro la verdad y el resultado se dio, muy contenta con mi medalla, así que no se dio. El éxito de la marchista peruana es el fruto de un trabajo de años. La atleta nacida en Huancayo, el 19 de octubre de 1993, se inició desde pequeña en la práctica de la marcha atlética, participando en los campeonatos nacionales de menores. Y pese a no contar con las condiciones adecuadas para entrenar, el amor por la marcha atlética perduró durante la adolescencia, hasta ingresar a la categoría mayores en el 2011, entrenando incluso a doble turno. Para ese momento, la atleta ya había conseguido otros triunfos. La carrera de Kimberly fue en ascenso. En el 2013, ocupó el puesto 35 en el Mundial de Atletismo desarrollado en Moscú. Su desempeño la ha llevado a ocupar buenos lugares en campeonatos nacionales, panamericanos, sudamericanos, bolivarianos, entre otros. La huancaina logró también ganar la clasificación a dos ciclos olímpicos, Río 2016 y Tokio 2020. Kimberly García inició el 2022 ocupando el segundo puesto en el sudamericano de marcha atlética desarrollado en Lima. En marzo obtuvo la medalla de bronce en el Mundial de Marcha en Oman. Y el 15 de julio, para alegría del pueblo peruano, ganó su primera medalla de oro en un Mundial de Atletismo y se prepara para sus próximos retos, entre ellos, los Juegos Olímpicos de París 2024.